...española, es el mejor, este es uno de los mejores caballos del país y del mundo. ...española, este es uno de los mejores caballos del mundo también. Esta cría la empezó a comentar mi abuelo hace 70, 80 años. ...española y la acción paga. ...y de plena atención. ...yo le hago con el estado vaciado con las importaciones de Estado de Unidos, de la Venezuela, donde he vivido... ...donde llegó la acción, donde llegó la acción... ...y a mí me contigo, todo lo que es... ...voy a estar ahí, se les va a dar un gran curso de la escuela... ...y todos los colegas, todos los colegas, todos los colegas. ¡Gracias! ¡Gracias! Este caballo es un famoso reproductor, se llama Amadeus Tengo unos hijos muy buenos de él y muchos, más de 100 Esta yegua ha dado caballos famosos como el castellano Es una yegua ya vieja de 15 años Hay unos potros maravillosos que ganan en todas las exposiciones Acá están palpando las yeguas Está el doctor Álvaro Gómez y el mayordomo José y todos los muchachos Jorge, Albeiro, William, el mono Ruiz, Alberto Restrepo, un chalán famoso Están en este momento palpando las yeguas para saber que yegua está dispuesta Que yegua está premiada, que yegua está a punto de ponerle caballo Que yegua que se le puso el caballo antier, haya ovulado, etc, etc Ya cuando las palpen yo elijo cual caballo le pongo Entre 8 o 10 reproductores famosos que tengo Esta tarea la hacemos todas las mañanas de la vida De las 6 de la mañana a las 8 Y este es el rato más feliz de mi vida Este rato que lo paso aquí entre mis caballos Yo todo el día lo paso entre mis caballos Pero este es un rato muy feliz Porque aquí elijo Que caballo le pongo a cada yegua Y cuando sale una cría buena Y he adivinado Yo me siento realizado Con eso me siento realizado Con eso me siento feliz Claro que en muchas me equivoco Porque esto es una cosa muy difícil Bueno, gracias por la... Revisando a Mateo Para ponerle al lado del ocho Y si quieren lo monto Si, hay mucho abono Para abonar los cordreros Y las pesebreras Para abonar los cañaosales Y los pastos Que también le rindo Bueno, pero... El reo ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.